Esta es la otra cara del Brae. Mi nombre es Poucar Navarro Leonardo Basilio. Acá dentro de la asociación estamos como tostador de café en los centros. Cuando había esa pasantía, yo como por curioso he ido, ¿no? Cuando dijeron, a ver, ¿quiénes quieren ir? Ahí hemos ido y ahí me encantó y yo quise imitar a ellos esa meta que yo tenía. Entonces empecemos a hacer y de ahí ya empezamos a hablar con otros socios y mejor nos formamos otra asociación, Ainebrae. Saliendo en ferias, vendiendo en bolsita era diferente. Llegabas a la feria todo con bolsita, más los demás tenían buenas etiquetas, encajaditos, cafés. Entonces nosotros decíamos ya, ¿por qué no nosotros? ¿Dónde buscamos? ¿A dónde corremos? Y allá en la municipalidad había invitado a Divida, Divida Llega acá y nos animó, ¿no? Ya no van a tostar en tostadora así artesanal, sino en máquinas ya más avanzadas. Empezamos con café y ahora ya tenemos ya miel de abeja, poli, cacao, licor de café, crema de café, todo eso ya producimos ya. Compunche Perú, Gobierno del Perú.